Ella tiene para atrás de Arrasil, ahora vamos a ver la 4, venga, ahora la 4 para Fernando, está por delante Fernando, sí, 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 en el interior de Fernando, pasa adelante Fernando, ahí está Fernando saliendo casi en paralelo, se va por fuera, se va por fuera, se va por fuera, se tira adentro, se tira adentro en la 10, qué valida lo que acaba de hacer Fernando, los dos, aguanta Carlos, no ha llegado a casa también, lo que a Carlos, hermena, dos españoles ahí en la batalla, qué bonito es esto, ahí está, ahí está Sandy Guardado, Fernando por delante, Fernando, ahí escala la tercera posición del podio, Fer происос responses, video, media España se sube también al podio, junto a Fernando que se mueva a un lado y a otro, ve la bandera del PSC, toma, 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 ponemos reba, que bajen su faster quanto va a ver quién lo pude, No voy a subirse al podio en un gran premio Y lo hacer esta primera confirmando todas las sospechas Confirmando todos los deseos